Muy buenas tardes, utópicos, utópicas, sean bienvenidos a este nuevo Coronavivo, edición especial, Coronavivo en la Utopía. ¿Cómo se encuentran? Saludos al Salo que está ahí en España, uno de los coordinadores generales de esto. Estoy respondiendo aquí un pequeño mensaje. Bienvenida, Paz Belén, seas bienvenida a este nuevo Coronavivo porque es un programa de entrevistas, hoy día vamos a estar con Moyeney Valdés directamente desde México y estamos en esta semana de la felicidad impulsada por el Festival Utopía, que es el primer festival cooperativo del mundo, donde nosotros estamos trabajando en función de hacer una pequeña parte de este festival. Todos y todas estas, todas y todos, sumamos con nuestras habilidades, con herramientas y empezamos a aportar a que este festival empiece a funcionar. Hemos tenido dos versiones anteriores y una cantidad de fiestas psicodélicas, electrocumbia y una cantidad de gente bailando en unas fiestas que hemos hecho continuamente, sobre todo en Santiago. Caco, JB, Drudel Ángel, Paz, sean bienvenidas, bienvenidos los primeros que se suman a este nuevo Coronavivo. Hoy día estamos con Moyeney Valdés directamente desde México. La estamos esperando ahora que se conecte, ya hicimos la conversación en la tarde con ella y les cuento, este es un programa que yo tengo hace 47, este es nuestro programa número 47, donde hemos entrevistado a diferentes actores sociales, el día lunes en Arroba Miro el Mago estoy con el mismo Tuga y hoy día estamos en Coronavivo en la Utopía. Es un programa de edición especial en esta semana de la felicidad que estamos haciendo con los chicos del festival, donde yo también participo. Y está el Salo principalmente coordinando desde Barcelona, ahí a nuestro compañero y amigo Salo, un abrazo también en este desarrollo, que ha sido tremendo, tremendo, no hice cuenta. Hemos tenido 8 talleres, más de 12 DJs, más de 10.000 visualizaciones en esta semana, que también ha sido tremendo eso y además de ser los DJs hemos tenido algunas bandas y esto también se ha ido moviendo continuamente. Buena Walter, ¿cómo estás? Estuvimos con amigos desde Livoa, amigos desde Barcelona, estuvimos en una conexión con el festival Balkan vs Cumbia y todo el desarrollo que se ha hecho con este festival Utopía hoy día estamos en la conversación con la Moyenay y además de eso dentro de la Semana de la Felicidad. Recuerden que después de este coronavirus, Reptilia hoy día no va a poder tocar, pudieron gestionar y juntarse y de Pereira a las 20 horas van a estar yendo los chicos de Pereira. Estamos esperando a la Moyenay que se conecte desde México, vamos a mandarle un mensajito, ya está ok eso, que se apure que la estamos esperando. Oye, ¿cómo estuvo lo que pasó recién hace un ratito en el festival Utopía con la psicóloga y la sexóloga Valeria Rosales? Vi que había mucha gente conectada, varios de ustedes me imagino que estuvieron sumándose a esa conversa. Valeria Rosales, sexóloga, estuve mirando ahí el vivo, súper interesante lo que mostró, pueden ver en el IGTV también el taller completo que es súper importante para lo que estamos pasando hoy día con la cuarentena, la gente que está trabajando, la gente que no está trabajando, también lo mencionaba la Valeria. Y nada, pues Valeria acá estamos en un coronavirus y yo te entrevisté hace un rato, así que nada, pues muchas gracias por eso también. Y nada, vean el envío de la Valeria porque es súper interesante lo que planteaba hoy día. Son técnicas de relajación, hay varias formas de hacerlo y también hay una red importante de psicólogos que también te pueden prestar hasta cuatro sesiones, por lo que decía ella, de ayuda terapéutica para que estemos un poquito más centrados y no tan complicados en algún minuto. Ah, mira, ahí la Valeria dice que no alcanzó a despedirse, así que muchas gracias a todos y nada, muchos carillos nomás. Oye Moyeney, ¿qué pasa que no te sumas? Estamos esperándola, Moyeney. Damos un minutito, debería ya venir. Ahí está, creo que ya está lista. Ahí viene, acaba de mandar un whatsapp. Bueno, esta es la semana de la felicidad del Festival Utopia y estamos hoy día con Moyeney Valdés directamente desde México, ex Mama Soul, una creadora innata, ha tenido cuatro nominaciones en los Grammy y además de eso hoy día está vinculada a terapia de sanación a través de la voz, tiene un proyecto mundial que se llama Cantoras del Mundo, que es súper interesante también eso lo que está realizando porque viene desde antes de la cuarentena y tiene que ver con trabajar en línea con cantoras de diferentes partes del mundo y hacer un poquito de música. Hoy día le vamos a preguntar un poquito más cómo está todo eso. A la Claudia, ¿sabían qué se llama Claudia la Moyeney? Bueno, le vamos a preguntar también eso, por qué cambió el nombre, cuándo lo cambió y cómo se dio todo ese proceso. Y bueno, hoy día estamos en este coronavirus, están ahí sumando los chiquillos de Utopía Comunicaciones, pasen el link, publiquenlo, avísenlo a los amigos, siempre es importante que nos ayuden en la difusión, no solo de este festival, sino de todas las actividades que estamos haciendo desde el festival Utopía. La Moyeney dice que su internet está fallando. Vamos a esperar un poquito. Ahí le respondí que la esperamos un minuto, a ver cómo se soluciona todo este problema que tiene. Ella vive a una hora de México, no me acuerdo el nombre de su ciudad, y me dice ahora un mensaje por interno que está teniendo algún problema con su internet. Entonces le mandé un mensaje que le estamos esperando que lo solucione y ahí vea reiniciar el rebuster o algo similar. Catún, Clau, Gué, Gloria, Conecta, Ángela Jiménez. Bueno, todos los amigos y amigas, bienvenidas, bienvenidos. Semana de la Felicidad de Utopía, escuchar los números, ¿no? Increíble. Más de 10.000 reproducciones durante esta semana, que eso fue bien llamativo, con la cantidad de DJs que estuvieron funcionando, más de 12 DJs, más de 3 bandas, mañana también tenemos Utopía, y además de eso hubo 8 talleres durante toda esta Semana de la Felicidad. La reciprocidad de la gente ha sido bien poderosa también con eso. Hay mucha gente que nos ha agradecido hacer esta Semana de la Felicidad, de que sea entretenido y de que sea agradable. Los talleres también han tenido muy buena aceptación, y eso también es un valor, y eso siempre se agradece. Entonces estamos súper contentos con el proyecto, de ahí vamos seguramente a sacar algunas ideas, tal vez el próximo festival Utopía se va a hacer de esta manera, con actores de todo el mundo, y estamos llanos a aprender. Esta semana fue increíble. Varios de ustedes estuvieron conectados en varias actividades, y creo que todos hemos sabido interiorizar también esa ganancia, donde el tema de compartir conocimiento suma, y siempre nos deja bien contentos con todo. Estamos esperando la Moyenay. A ver si se suma ahora... Paulina se sumó, Cholita Soul, saludos. Estamos en este nuevo Coronavivo, edición especial, Coronavivo en la Utopía. ¿Dónde estamos esperando a Moyenay Valdés, ex-mama Soul, cantante popular, nominada a Cuatro Grammys? Vean su página web, tiene de todo lo que ha hecho. Y además de eso, ahora está haciendo un documental sobre el asesinato de su padre, que fue en dictadura por un operador de la familia Kreuzberger, de Don Francisco. Y hay un documental que tiene proyectado para el 2020, también le vamos a preguntar sobre eso, cómo ha ido avanzando. Yo sé que es importante hablar de ese tipo de cosas, y la Moyenay hoy día es multiartista, multisanadora y multidesarrolladora. Fernandita, Paulina, se siguen sumando amigas, amigos, así que sean todos bienvenidos y todas bienvenidas. Esperamos a la Moyenay. Oye, ¿alguna pregunta que quieran dejar para la Moyenay? A ver si hacemos todo bien y se puede conectar. Gonzalo, saludos Gonzalo. Chama no Art. Saludos. Es difícil igual leer los nombres de todos, y además de eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces pasan algunas bromas bien potentes con los nombres. In Rosales. Oye, chicos, le estoy esperando a Moyenay Valdés, que tenía algunos problemas de conexión, es lo que me acaba de avisar por interno. Estamos en este nuevo Corona Vivo en la Utopía, que es un programa que he levantado en mis redes sociales, que son arroba Emilio el Mago, y llevamos 47 entrevistados y entrevistadas con esta. El día lunes les cuento, voy a estar con el mismo Tuga, y el miércoles con La Leona, una bailadora de Dancehall, de Twerk. Moyenay Valdés acaba de ingresar, que la estamos esperando, sea bienvenida. Vamos a inmediatamente mandar la invitación, Moyenay, para que se sume a esta conversación en Corona Vivo en la Utopía. Un segundo. Moyenay dice que no se puede unir a la conversación. No te puedes unir a la conversación, Moyenay, tienes que estar del teléfono. Chequéalo, por favor. Moyenay, chequéalo, a ver si podemos hacer la conexión, porque de la web no puedo hacerte la invitación. No sé si estás ahí, voy a preguntarte por interno. Ah, ahí ya escuché la muelle. Hoy día con Moyenay Valdés, por lo menos ya está en línea, estamos perfectos con eso, y ya pasen el dato, llaman a los amigos, a las amigas, en este nuevo Corona Vivo en la Utopía. Hoy día estamos con Moyenay Valdés, artista chilena radicada en México del 2006, donde hace música, donde viene el proyecto Cantores del Mundo, donde está haciendo un documental, entonces vamos a hablar de todo eso y más. Y también es bien llamativo lo que hizo la Moyenay en algún minuto, y eso que también quiero preguntárselo hoy día. Levantaron las primeras bandas femeninas de Chile, que aún tiene influencias e implicancias en el desarrollo de lo que viene con la música chilena. Y sobre eso también queremos hablar, sobre el feminismo, sobre el poder de... Ahí está la Moyenay con la invitación para poder conversar. Vamos a ir. En cinco segundos estamos con la Moyenay. Saludos. Esa. Hola, ¿cómo estás? Espérense, me voy a poner mis audífonos bien. Perfecto. Aún no lo estoy escuchando, así que... Un segundo. Pero bueno, mientras tanto saludando a toda la gente que está mirando, desde Chile, desde otros países, yo estoy aquí en mi casita, en México, en Tepoztlán. Ahora sí. Moyenay, ¿cómo estás? Ahora sí, súper bien. Buena tarde para todos. Saludos grandes. ¿Cómo estás, Moyenay? ¿Cómo estás en México? ¿Dónde vives? Cuéntanos un poquito... Yo sé que te fuiste hace varios años, pero hacen un pequeño resumen de eso. Guau. Bueno, ya me fui hace 13 años desde Chile. Salí ya hace un ratote. Solamente vine de paseo. Vine a tocar, a mostrar mi música. Y realmente fue para mí muy impactante toparme con la realidad de este país tan interesante. Y aquí me quedé. Ya son 13 años que vivo acá con mis hijos. Pues simplemente sentí que en Chile... Todo bien, todo bien con Chile. Pero me estaba empezando a aburrir. Como que sabía que el circuito inevitablemente me iba a llevar así como a tocar en el Festival de Viña y fin. Y también me di cuenta que viajar a las mujeres de mi edad, jóvenes, que ya tienen una misión clara en la vida, pues estamos en pañales y tenemos que viajar para poder desarrollar lo que somos a través también de la observación cultural de otras formas de vida. Entonces para mí el viaje fue muy definitorio en mi vida como ser humano, como mujer artista, como creadora. Sí. ¿Y fue un momento de inflexión, de crecimiento en términos de tu desarrollo espiritual, de tu desarrollo musical? ¿Cómo fue ahí? Espera, te estoy poniendo el link para que la gente pueda ver. Denle nomás, no hay ningún problema. Se sumen todos. Todos y todas sean bienvenidos a este nuevo coronavirus con Moyanés Valdés directamente desde México. Y estamos hablando sobre la inflexión que fue viajar y descubrirse, en cierto modo. Bueno, es que yo siento que inconscientemente no sabía exactamente lo que iba a pasar en mi vida a partir de este movimiento de territorio y sobre todo de vida. O sea, es otra cultura, es otro formato, es otra realidad totalmente diferente a la que vivimos en Chile. Entonces yo no dimensionaba lo que iba, a lo que me iba a enfrentar al decir, ¡Sí, mira y mira México! ¡Vira y mira México! Al final, además, ni siquiera lo pensé. Vine, lo estaba yendo súper bien desde que llegué la primera vez. Y bueno, quiero decir en resumen que México ha sido más que una universidad, una escuela de vida, como un espacio en el planeta donde coexisten muchas realidades y muchas formas de vida a todos niveles, energéticos, espirituales, emocionales, políticos, de todo. Entonces, pasar por México de la manera en que yo he pasado por acá es un regalo muy grande. Así, jamás he estado en la superficie de este país, por el contrario, he tenido la bendición de toparme con espacios, gente, situaciones, contextos, muy, muy bendecidos, artísticos, culturales, intelectuales, espirituales, a todo nivel, a todo nivel. Entonces, me ha encantado vivir esta experiencia con todo lo que tiene que ver. O sea, y pues puedo decir que parte de mi madurez, de mis 42 años, pues han sido bien sazonadas por esta tierra y por toda su gente. Qué tremendo igual, qué tremendo lo que tú mencionas, que este descubrir en términos internos que te pasa en México y que te hace salir de Chile hace 13 años, dijiste, ¿no? Sí, 13. ¿13 años? ¿13 años? Porque también en Chile, según lo que tú veías, tenías techo. Claro, y ya un trabajo desarrollado, un reconocimiento, una trayectoria. Yo soy una persona, no me gusta mucho hablar de mí así como yo, 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 pero sí soy una persona bastante especial. Mi padre siempre me decía, oye, tú eres bien contra la corriente, todos quieren hacer esto y tú quieres hacer esto otro. Tú quieres, es lo, o sea, el típico meta de todo el mundo, tú quieres hacer algo súper contrario y como que eres tan así como única y pues me dio mucha risa siempre sentirme un poco fuera de contexto, en el contexto social, de la educación, del ser mujer, en así libertaria, en un contexto donde no se habla, lo que acabas de mencionar, yo vengo de un momento en que ni siquiera se hablaba de feminismo, así como tal, y yo quise hacer una banda de mujeres y fue interesante. El feminismo ya había quedado enterrado en los libros de historia. Entonces, bueno. Oye, Moyene, rescatando solo algo que tú acabas de decir sobre tu padre, ¿estás creando un documental? Sí. La herencia. Sí. ¿Estás aprendiendo a ser cineasta, aprendiendo a ser directora, aprendiendo a grabar con cámara? ¿Cómo ha sido también ese proceso y también para cuándo tenemos fecha? Sería súper fácil poder hablar así tan rápidamente de este proceso de la película, pero puedo decir que ha sido complejo tomar artes que no conozco. O sea, yo creo que el artista cuando mejor se puede desarrollar es cuando tiene la confianza en el elemento con que trabaja. y en el cine, pues, nunca había, o sea, es distinto hacer videoclips porque siempre he dirigido mis videoclips, he hecho guiones, he hecho muchas cosas, pero nunca había hecho todo. El cine es muy multifacético, por eso también requiere toda una estructura de trabajo. Y como bien me decía mi papá, yo he querido hacerlo muy poco dentro de la estructura del cine, por eso también ha sido todavía más complejo. Por eso lo que he mencionado recién es que me gusta darme la vuelta larga por el otro lado. Todo el mundo prefiere el atajo y yo me gustaba, no, espérate, a mí me gusta irme por la vuelta larga a ver qué hay ahí y qué puedo entender. Entonces en esta película también me he dado la vuelta larga. He querido cocinar a fuego lento porque ha sido complejo. Para mí lo más complejo es cómo puedo abordar una historia que tiene un calibre tan polidimensional, es decir, afecta a la historia de mi país, afecta a mi historia personal como mujer, como niña, como ser humano, como chilena. Afecta a la historia de toda mi familia, toca todas las fibras de toda mi familia más cercana a mi madre, mi hermana, mis tías, mis primos. Entonces, no es llegar y hacerlo. Sí ha sido un proceso interesante, estoy súper bendecida porque yo siempre quise hacer un musimetraje, es decir, un documento visual que pudiera narrar toda esta historia también polidimensional que es la historia de mi padre, que es un hombre joven, militante, socialista, muralista, maestro, además de muralismo, educador político en poblaciones y barrios, también un hombre muy polifacético pero de muy bajo perfil en su partido político porque él era el que estaba tras bambalinas, diseñaba todos los logos, todos los panfletos, todas estas cosas. Entonces, en el contexto de su historia, de mi historia personal, de lo que pasa cuando le he asesinado en el país, del contexto de la dictadura en Chile, de todo el dolor que viene a renunciar, entonces, pues para mí me lo he tomado con todo el respeto que merece y con todo el fuego lento. Entonces, esta película yo quiero que ya este año ya esté terminada. O sea, en esta cuarentena ha sido interesante de poner ya realmente máquina para avanzar pero pues en un momento tuve que detenerme y que sí, sí fue muy fuerte para todo mi sistema familiar y para mí también como persona, ¿sabes? Pero fuerte no en el sentido de mala onda sino fuerte como en el sentido ¿sabes qué? Permítete darte el tiempo y el espacio de entender todo lo que está pasando alrededor de esto que está sucediendo, todo y eso es una gran es muy fuerte es muy fuerte Es tremendo bueno, porque es tu padre porque era una niña por el contexto histórico por el peso y además de eso lo que tú acabas de mencionar también hay un peso artístico un peso social él era entiendo por tus palabras un activista también entonces dentro de eso hay una carga emotiva súper compleja de manejar también Total, totalmente y a veces me cuestionaba como no sé como decir bueno, me cuestionaba muchas cosas pero cuando llegaba a un nivel de decir pero realmente necesito que esta historia se cuente sola empezaban a suceder todos estos milagros hermosos que tiene esta película y por eso tampoco que en el momento quería como seguir filmando seguir filmando porque seguían pasando eventos mágicos seguía apareciendo gente increíble seguía apareciendo como toda una serie de señales que me mostraban que que pues la película realmente viene a mover mucho y más que hablar de la película hablar del proceso como tal de que todos nosotros como seres humanos vivimos situaciones profundas sea la que sea pero cuando nos toca encontrarnos con la muerte con el dolor con la justicia con un evento completamente traumático que además marca a muchos personajes importantes dentro de una familia pues cuando nos encontramos en ese tipo de situación y esto genera una herida muy grande de muchos años en mucha gente pues son temas que tenemos que entrar a trabajar tenemos que entrar ahí tenés que cerrar el círculo en algún minuto tenés que cerrar el círculo hay que hacer lo necesario porque no hay una fórmula no hay una varita mágica no hay una receta perfecta yo quiero también es parte de mi película tiene que ver mucho con la terapia con la sanación ya no solamente la historia política sino que mi responsabilidad en este momento es como activista como terapeuta también co-crear un espacio de reflexión terapéutica dentro del documental no solamente que es la historia de Chile entonces la cantante con el papá que lo mat no es qué onda con el dolor cómo abordamos el dolor cómo abordamos el trauma desde una visión sistémica porque además no es nuestro dolor solamente no es nuestro trauma solamente es un trauma compartido como sociedad entonces cómo abordamos la herida cómo abordamos el dolor que generó la herida cómo sanamos la herida y después seguimos tratando el dolor que generó y el trauma de la herida en el individuo y en el círculo del individuo entonces mi propuesta y mi ofrenda para mi país realmente es esta es crear un documento de reflexión espiritual sistémica de sanación de profundizar en el dolor para poder extirpar de una vez por todas la infección que tiene la herida y así sanar la herida y compartir a todas nuestras generaciones futuras y presentes un sistema una familia un país un colectivo quien sea sanado ese es realmente el milagro que yo quiero vivenciar la sanación de nuestros corazones el documento se transforma al final en una herramienta exactamente no solamente mostrar una historia tiene que ser una herramienta para eso es entonces por eso pues me lo he tomado con toda la seriedad la calma la tranquilidad y también pudiendo vivir mis procesos personales porque sería súper fácil que otra persona me hubiera cogido la historia y me entrevistara a mí entrevistara a todo el mundo y lo hace pum con más frialdad y creo que incluso eso en el mundo del cine sucede mucho eso porque es más fácil porque cuando uno cuenta esa historia pues te dices ¿cuál de todos yo me puedo colocar para no herir a nadie para realmente parir un documento y que tampoco sea inocuo porque de pronto no quieres tocar ningún botón y terminas pariendo algo que no es nada o sea no es blanco ni es negro pero bueno ese es un camino también de la sabiduría y de cómo vamos aprendiendo nosotros mismos como seres humanos y como artista que me toca a mí a tejer redes de comunicación que puedan ser más transversales porque creo que la medicina para este momento tiene que ser contraria a la polarización tiene que ser abrir todo expansivo abierto más cercanía en vez de no, no toquen no abracen más lejos no miren se tape o sea es como ahorita no abracen es respirar más profundo es la convocatoria esa no es necesario que salgamos a hacerlo a la calle podemos hacerlo donde estamos respiramos profundo toquémonos a nosotros mismos toquémonos a nuestros seres queridos hagamos curas de cariño metámonos en la cama todos juntos toquémonos bastante experimentemos la sensación de traspasarnos energía cuerpo a cuerpo en más momentos en más momentos que no sean solamente los sexuales o los íntimos de las parejas románticas sino no solamente no solamente ahí está la necesidad con los perros las mascotas con los hijos con la tierra acostarnos de pronto en la tierra apapacharnos cara a cara con el pastito respirar el olor de la tierra o sea el hacernos el amor más seguido esa es la propuesta ahorita entonces me siento muy responsable como artista de cada pieza que emite mi ser pues debe estar en esta frecuencia y primero tiene que estar uno en esta frecuencia y primero uno tiene uno tiene que vivirlo realizando porque qué chida es como nuestra idealización de lo que sería más hermoso que sucediera pero para manifestarlo pues tiene que haber un trabajo y esa también es otra parte que abordo en la película de que la felicidad tiene que trabajarse y en esta cumbre de la felicidad de la que ustedes están bueno la que yo soy partícipe y la que ustedes están siendo parte en la organización y en la manifestación pues siento que el mensaje para mí es la felicidad como decía Emiliano Zapata gran crosser de la revolución mexicana dice la tierra no es de nadie la tierra es de quien la trabaja o sea si tú te quieres poner a plantar tus tomates y vivir ahí currar y trabajar y desarrollar esa es tu tierra te lo merece y por ley así fue la ley agraria de la revolución para mí la felicidad es de quien la trabaja ahí está todo disponible para que hagamos lo que tenemos que hacer pero hay que levantarse temprano hay que salir a dar la tierra hay que sembrar hay que regar hay que cuidar el sembradío para cosechar esa es la felicidad de quien la trabaja tiene que haber un trabajo personal interno para que podamos recibir también desde otros ángulos ese amor que también necesitamos recibir desde afuera pero que primeramente nos notamos de estar adentro entonces la felicidad y el dolor están completamente ligados y con esto por favor hago la aclaratoria que no quiero decir que nos hagamos adictos al dolor porque también es muy fácil de hacernos adictos al dolor hay memorias muy muy antiguas que nos conectan con esta adicción así al dolor que sí efectivamente en algunos casos puede llegar a ser ciertamente terapéutico con un límite pero pues es jugar con fuego y no se aconseja que tremenda enseñanza una enseñanza que ya entiendo de dónde estás trabajando de dónde estás haciendo tu trabajo completo estuve mirando algunas de las cosas que estás haciendo y dentro de eso cómo viste la revolución feminista que pasó en Chile en el último tiempo la revuelta social la revuelta feminista cómo viste todo ese ese poder esa energía sé que viniste a Chile y estuviste un poquito en esto pero también como el 8M que fue apoteósico me lo perdí el 8M me perdí el 8M pero no me podía perder el levantamiento social de mi país que yo estuve cantando y rezando tantos años para que sucediera no me lo podía perder o sea lo primero que hice fue mi esposo con mi hija se fueron de vacaciones a Puerto Rico hacia el Caribe y dije nada yo voy para el sur y además a trabajar porque trabajé muchísimo en los 30 días que estuve no paré de trabajar y agradezco mucho a la gente que me sigue en Chile porque realmente no me gusta mucho esa palabra usar pero creo que se entienda como a la tribu que está conectada a través de mi música conmigo porque peor el nombre fans tampoco me gusta pero agradezco a esa gente que se conecta y que escucha el llamado y tal creo que no me podía perder este espacio ¿sabes qué me pasó? íntimamente reflexionando porque yo siempre me sentí como el patito feo el bicho raro la rara la la o sea ¿quién me conoce? la estrafalaria la estrafalaria la que ¿quién me conoce desde que yo empecé en la música? o sea casi eras punk o sea punk eras punk pero siempre fui afro punk o sea era punk con un turbante o sea y unas botas pero yo siempre fui un bicho raro yo nunca me sentí parte de una tribu en Chile o sea siempre tuve mi banda mis amigos el como le llaman en Colombia el parche claro tu gente y tal pero sí tu crew pero yo no me sentía como chilena de hecho todos pensaban en esa época que yo ya era una migrante o sea yo siempre fui tratada como inmigrante en Chile por lo rara que era entonces cuando fui me encontré con mi tribu fui recibida abrazada y me espejeé con mi tribu vi a la gente en la calle a las mujeres así ya todas con joyas tatuajes aretes vestidos de colores todo el mundo de distintos estilos no solamente que me resuene a mí sino vi y aprecié la gente ya libre atreviéndose a hacer cosas que antes yo lo hacía yo era la única que lo hacía y todo hasta por eso yo tuve muchos amigos Ponte tú Pedro Lemebel siempre fue muy amigo mío pero él no era particularmente del crew de la banda del hip hop o del soul pero siempre los marginales yo les encantaba como figura porque decían es que nadie hace eso solo ella y yo y estos otros cinco entonces siempre llamé la atención de la tribu más marginal Andrés Pérez también o sea mucha gente que no era de mi mundo nos hicimos compas por esta misma despejeo de tú eres especial es distinta todos somos de los mismos y ahorita en Chile vi muchos otros yo y otros yo se espejearon mucho en mí y me encantó porque ya no era yo la distinta ya somos todos los distintos ahora mismo en Chile ya somos todos los libres los felices los contentos los enrabiados con la alegre rebeldía pero ya estamos conscientes ya somos muchos ya no me sentí sola y me encantó caminar por las grandes alamedas respirando un Chile distinto me encantó caminar por las grandes alamedas viendo como todos los murales y los colores florecen y están así imparables y realmente me sentí ya no me sentí una guacha porque antes me sentía una guacha sola rara por el mundo soy de todos lados pero en un momento me sentí que ya no tenía país y ahora siento que me siento orgullosamente chilena y estoy muy feliz de que mi gente pues haya haya hecho lo que tenía que hacer hace tiempo y espero de todo corazón que lo que suceda después de esta crisis sanitaria humanitaria global es que más que por la violencia pero por la fuerza de la con la fuerza de la verdad y del amor salgamos en serio a construir no solamente un país una forma humana de poder vivir bien del buen vivir o sea una nueva manera de evitar el buen vivir eso es lo que siento que tiene que pasar ahorita después de esto eso es mi sueño mi convocatoria igual eso es un trabajo que nos toca a todos todos y todas nos tenemos que sumar o si no nos vamos a avanzar y mira yo soy una persona que me he hecho a mi misma y escuché hace poco esa frase por eso lo repito para que se entienda porque si no sería muy largo de explicar o sea cada detalle de mi camino está porque es una decisión que yo tomé consciente ni siquiera sabiendo que que pasará pero si si haciéndolo si atreviéndome o sea creo que que realmente podemos cambiar nuestra realidad personal en serio de una manera que no podemos creerlo porque nos han enseñado a no creer en esto y se lo dice a una persona que ni siquiera pudo ir a la secundaria que ni siquiera pudo tener estudios universitarios que ni siquiera pude acceder a los servicios básicos ni que cualquier persona cree que son los indicados y las cosas correctas creo que cuando uno realmente quiere transformar su vida y cuando uno quiere nutrir su misión única y personal y cuando uno se hace cargo de las decisiones que uno toma aunque te saques la cresta y te vaya al abismo porque sucede y va a tener que suceder pero y luego así mismo cuando asciendes a otro espacio de tu propia evolución personal eso es algo impagable invaluable entonces si cada uno lo puede hacer con uno mismo por supuesto que podemos hacerlo entre todas y todos y si y más que ponernos de acuerdo tenemos que aprender e inspirarnos hermano porque venimos de un país muy herido donde en serio el que no piensa igual que nosotros no me gusta decir palabras feas en chileno porque son muy duras son muy fuertes entonces el que no pienso como yo ya es una mierda es un culián entonces todos están contra todos peleando realmente no me interesa convencer al otro que piense como yo no me interesa hermano me interesa ser yo disfrutar lo que soy yo sin herida nadie ser feliz y si eso te inspira me encanta y por qué porque este también me inspiró a mí esta otra chava me inspiró muchísimo cuando la chava vi este otro músico y dijo wow vio Vasconcelo wow sop mama wow Peter Gabriel wow así hay que volar hay que ser libre entonces creo que nuestra tarea ahorita es inspirar inspirarnos pero a la máxima potencia si todos nos volviéramos seres inspiradores significa que tenemos que poner muy dentro de nuestro centro nuestra energía para estar bien porque no podemos compartir el estar bien si no estamos bien no podemos compartir medicina del amor y de la paz si no estamos en amor y en paz ahora está muy de moda decir hippies culián pinches hippies creen que todo está bien no ojo ojo hay una diferencia y la quiero también aclarar muy bien la verdadera espiritualidad la verdadera espiritualidad nunca va a ser un ente que te va a estar diciendo todo está súper súper bien tranquilo no pasa nada fin no la verdadera espiritualidad es un campo energético que te va a llevar a revolcarte en la mierda más profunda y hedionda para que puedas realmente agradecer que todo lo demás que has vivido es hermoso y a veces estamos en algo hermoso y ni siquiera agradecemos por el latido de corazón que acaba de suceder y otro que viene y otro y por el aire que puedo respirar y por el mire allá hay una montaña hermosa verde llena de árboles preciosos todos los días le agradezco todos los días agradezco esto a esta montaña a estos árboles a estos zorros nunca agradecemos nunca agradecemos nada estamos como si todo tuviera que ser así porque así es que agradecerlo que agradecer aquí nosotros como estamos lo que hemos aprendido este año como nos hemos podido desarrollar como que onda como somos como padres podemos ser mejores podemos evaluarnos auto evaluarnos un poco más estar atento a lo que pasa entonces para mí como que esta nueva historia que queremos contar lamentablemente a través de los teléfonos ojalá que dure poco porque creo que ojalá que dure poco pero creo que si es una buena herramienta la podemos democratizar y usar de una manera mucho también más sublime pero que no dure para siempre por favor oímos con el tema feminista eres hoy día una voz importante siempre lo que dices con eso y hace no sé cuántos años se creó Mamá Sol 20 años como 24 años por ahí 24 años la primera banda soul, fan no, la primera banda de todas las mujeres de todos los géneros imagínate la primera banda de todos los géneros femenina una voz la banda sonora de muchas y muchos inspiración de muchas y muchos también exacto el disco fe el disco fe fue bomba entonces también qué tal fue eso crear ese momento que hoy día hoy día se naturaliza hoy día es lo que debería haber sido siempre claro pero hace 25 años era oye estas mujeres que tocan no sé qué cosa oye que se creen oye no toca bien el bajo oye no sé claro cuéntame eso un poquito yo creo que lo peor de todo eso es que nosotros no creíamos completamente que podíamos lograrlo porque en Chile somos súper exigentes y somos bien pesados no, no sé qué no sé qué como somos como exigentes nunca creemos que el otro está listo y somos bien criticones somos súper criticones a los chilenos autoexigentes brutales pero entonces escucharnos a nosotras mismas soñar pero darnos cuenta que no que realmente no lo creíamos al 100% es fuerte eso era lo más fuerte pero también había por ahí gente que lo creía entonces yo tuve que buscar mucho tiempo yo me la pasé como alrededor de 9 10 meses buscando músicos para crear esta banda en esa época era yo era compañera de Pedro Fonsea éramos pareja entonces él se choteó todo ese momento o sea él vio como formé todo este grupo como las llamaba las buscaba me juntaba a tocar como para hacer una prueba de feeling pasaba una pasaba otra pasaba la otra chava pasó harta gente linda de verdad gente muy bonita y muy talentosa pero en el fondo al principio como que nadie creía en esto mujeres y básicamente este sueño tiene que ver con crear espacios o sea yo soy una fiel creyente de que si no hay lo que uno necesita para hacer lo que uno tiene que hacer pues entonces uno tiene que hacer eso que falta para poder hacer lo que uno tiene que hacer que bueno que es avanzar tenemos que avanzar si o si tenemos que si no hay un martillo y tú tienes que martillar tu casa ahora ya si no el invierno viene vas a tener que ir y juntar las rocas para derretirlas y hacer el martillo no hay de otra y tenemos que ser así de puntu de brillantes de virtuosas virtuosos de creadores así tenemos que ser y también de impulsivos de decir a ver vamos con eso somos impulsivos en otras cosas pero en lo creativo a veces parece que se nos pasa la mano con la wit porque ah después al otro día no puedo no sé no a mí no me resulta esas cosas porque tú tenés suerte porque soy malo soy malo soy malo y ahí estamos en el eterno paja de echarnos a perder las oportunidades entonces pues yo muy feliz muy feliz muy feliz de que de que este proyecto haya sido algo tan tan importante como lo que fue y de hecho lejos de estar enojada porque las chicas siguen cantando mis canciones y siguen usando el nombre que yo inventé y siguen pues viviendo económicamente de un proyecto que es un proyecto que yo creé con el nombre que yo que yo bauticé y que yo hice y que yo y que yo soñé y visioné y no lo digo que yo llevo el mal plan sino que lo digo con orgullo porque durante muchos años como que ni hablé del tema ni nada porque pues quería tomar una distancia real energética pero hoy en día lo veo como un proyecto muy visionario muy amoroso muy amoroso por eso tampoco nunca caí en entrar en una disputa legal ni quitar cosas ni prohibir otras porque yo como compositor y autor mayoritario del primer disco fe podría decir y de la música también entonces yo podría evitar que tocaran en vivo esas canciones podría evitar que esas canciones siguieran sonando en bocas de otras personas podría prohibir que esos videos se pasaran porque salen en mi imagen y yo realmente desde mi corazón pues jamás me atrevería a hacer algo así tan cruel y tan banal con algo tan bonito que su mamá Saúl y tan poderoso y que sigue siendo para las personas que quieren cantar mis canciones yo las bendigo de corazón en serio de corazón si quieren ganar dinero en conciertos tocando esas canciones en serio que bendición que alcance la abundancia para todos de verdad lo digo en serio yo no he vuelto a cantar esas canciones hace muchos años no por mal plan sino porque también el hecho de haber tomado esta distancia energética pues me convirtió en una artista que soy ahorita tengo a mí haber tantas cientos de canciones compuestas por mí pues me ha dado el placer de viajar por el mundo de tocar no estando en mi trabajo de conocer tribus indígenas nuevas lenguas medicinas ancestrales o sea para mí haber salido de mamá fue como el paso siguiente para trascender en mi en mi oficio y sobre todo para llegar a una edad madura muy agradecida de lo que soy y muy contenta con lo que estoy creando súper súper contenta súper contenta oye Mojeney primero contar a los amigos y a las amigas que están en línea que estamos en la semana de la felicidad este es el programa número 47 de coronavirus estamos con Mojeney Valdés hola le estamos haciendo una cantidad de preguntas saludos a la Kile al Salo a todos los amigos que se están conectando en esta red de Utopía y te cuento que en la semana tuvimos 8 talleres 12 DJs 3 bandas y más de 10.000 visualizaciones en todo lo que estuvimos haciendo esta semana la felicidad estamos súper agradecidos súper contentos también por el éxito que tuvo y la reciprocidad de la gente los cariños los saludos y todos los mensajes que nos llegaron diciendo que le hizo muy bien estar en terapia de sanación en compartir conocimiento que bonito en general en mandar en vincularse y también en conocerse que eso es lo que tú estabas diciendo hace un rato que tiene que ver mucho en cómo nos descubrimos cómo hacemos esta mirada esta mirada interna para poder hacer el bien hacia afuera también oye Mojeney dentro de eso te dieron una medalla en el 2016 en México te galardonaron ¿qué fue eso? fue una medalla por bueno aquí hay un un instituto de mujeres que que forma parte del gobierno ya y que y que hace un reconocimiento a distintas figuras que son bueno como claves en distintas áreas y yo fui galardonada en el mundo del arte de la creación por mi trayectoria y sobre todo por los proyectos de impacto que yo he realizado a través de o sea yo siempre he usado la plataforma de la música para hacer proyectos con mujeres o sea por eso otros periodistas en Chile me lo han hecho me lo han hecho ver muy bonito y lo agradezco mucho de que de que en la época que yo estaba manifestando todos estos conciertos de mujeres festivales de mujeres bandos de mujeres invitamos a otras chicas mujeres a que por ejemplo queríamos que una cineasta nos filmara entonces siempre fue como impulsando el desarrollo laboral de las mujeres en el campo del arte en el audiovisual en la música en los instrumentos en todo lo que tendría que ver quizás con el diseño gráfico en todo lo que tiene que ver quizás con el mundo del arte y la música mezclado entonces siempre ha sido para mí muy interesante de hecho he formado colectivo de mujeres en muchos países o sea en México también yo fui la primera persona que creé el primer colectivo de mujeres del hip hop en la historia del hip hop en México y eso lo hice yo también sin querer queriendo avanzando avanzando como tú dijiste avanzando lo que querías ah no hay un colectivo de mujeres del hip hop lo voy a hacer hagámoslo chiquilla entonces y fue hermoso entonces pues creo que en esa cosa de andar haciendo así experimentos y cosas locas pues también uno se lleva la posibilidad de llevar esto a gente que no tiene la posibilidad de vivirlo entonces por eso he trabajado mucho en cárceles haciendo talleres de hip hop con niñas menores de edad niñas que están encarceladas he trabajado en comunidades indígenas he hecho realmente cosas que han tenido un impacto a nivel social y lo más bonito es que este impacto a nivel social es muy crossover o sea no es para los hip hoperos solamente ni para los indígenas ni para las mujeres solamente y una transversalidad muy potente entonces en ese marco pues se me dio ese reconocimiento y la encuentro chido porque también es bonito que se reconozca oye gigante oye oye sabes que bueno cuando me hablas sobre el tema musical me llaman algunas cosas la atención y también cómo has batallado contra ellas por ejemplo hace 25 años banda de mujeres primero avanzamos contra todo creamos la banda de mujeres tú avanzas desarrollas un tremendo disco desarrollas una tremenda música en un mundo machista te vas a México que según lo que yo entiendo es más machista más todavía es lo más machista ha cambiado algo ha cambiado algo en los últimos 25 años ha cambiado la visión de la industria se ha desconstruido para construirse con las mujeres la industria las ha integrado yo siento hermano que la industria es lo mismo que hablar del supermercado por ejemplo el supermercado es chido porque hay muchas cosas de comer y puedo encontrar cosas que me gustan pero es un supermercado y todo junto y todo junto es un supermercado que realmente lo que me ofrece es lo que el supermercado quiere ofrecerme a mí yo no tengo yo no puedo ir al supermercado y poder mandar una carta y decirle oye se me antojan las aceitunas rellenas con no sé con uva y tú no las tienes ¿las puedes traer? por favor ahora entonces el supermercado se va a reír el supermercado quiere que lleguen cinco mil cartas o sesenta mil o doscientas mil cartas pidiendo las aceitunas con entonces la industria no quiere hacer una una escena artística hermosa equilibrada cultural fértil creativa la industria quiere productos que sean lo que ellos quieren vender ellos no quieren vender la aceituna con orgánica con la con la uva adentro ellos quieren vender una aceituna tóxica que les sale más barato comprarla hacerla y venderla fin no quieren la aceituna que se tarda diez años no quieren a la mujer que crea sus propias canciones o al grupo porque si tú te fijas todas las grandes estrellas de la musiculita son solistas como Queen ponte tus grandes bandas así que se cabeceaban y se agarraban hasta combo para componer un disco y se drogaban y viajaban y vivían y peleaban y se compartían las ñañas y no sé o sea había algo atrás de ese álbum había historia había vida lo que la industria ahorita quiere es todo el sentimiento estaba en el álbum claro porque ahora hay puras cosas que se cosieran en el estudio que las componen entre diez cabrones y que además esos diez cabrones componen todas las rolas de todos los grupos que hay pop entonces todos suenan iguales y luego pasa lo mismo con el pop latinoamericano entonces pues para mí hablar de la industria es hablar de no es ninguna referencia ética ni estética de algo que tenga que ver con la transformación de nuestra participación porque sigue la industria sigue basándose en estereotipo y cuando te sigues basando en estereotipo estético y sonoro o sea ¿de qué me sirve que tengas a cinco si antes tenías a un artista pop y ahora pusiste a diez artistas pop que todas son iguales entre ellas y cantan el mismo tipo de música con el mismo tipo de letra pero del mismo color las nalgas se las muestran todas iguales ¿de qué me sirve a mí? no hay diversidad no hay diversidad mi hija termina viendo la misma la misma el mismo tema misógino cosificador súper linda Rosalía pero está en el plan cosificador también y está en el plan de copiar sus propias rolas a sí misma cuando tiene una voz preciosa y escucha el nuevo single y es como la repetición de todos los últimos singles pegados son todos iguales y están hechos de la misma forma para que no aprendamos el estribillo y pase nomás y ya es patético no porque ella no sea una buena artista es patético porque ella está al servicio de una industria que la coloca en una posición que la industria quiere claro donde está donde está privilegiando la o sea no está privilegiada la creatividad de un artista está privilegiada la necesidad económica que quiero quiero vender un calzón amarillo y me tienes que dar el calzón amarillo ahora ya y me lo tienes que dar mañana pero ahí también tiene que ver con la poca evolución del artista o de la artista también que quiere vender nomás a mí denme plata y ya por eso hermano y te lo dice alguien que ha estado dentro de la industria por eso por eso mueren tantos colegas por drogas porque la droga ahí fluye fluye con todo entonces la droga el alcohol el mal sexo así de las groupies y toda la onda sexualizada también hay todo hay tráfico o sea yo he estado en bambalinas de grandes festivales y he visto como meten drogas mucha droga mucha cocaína mucha prostitución muchísima prostitución así abiertamente pero medio solapado para que no sea tan 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 absurdamente evidente pero ahí está está ahí entonces la industria ha sabido contaminar el ambiente del arte de una manera tan inocularlo de una manera tan paulatina que hemos perdido grandes artistas por culpa de eso y no los quiero nombrar porque muchos los conozco han sido grandes amigos y no es ético nombrar casos pero yo y muchos colegas míos sabemos cómo se ha movido la industria con respecto a la droga y cómo esa droga ha matado gente creativa y ha matado creatividad y ha matado escena entonces pues creo que nada que venga de la industria para mí puede ser interesante y lo digo lo digo así porque sé que nadie se atreve a decirlo y muchos lo piensan así que compañeros y compañeros yo lo digo en el nombre de todos los que no tienen voz para poder decirlo y en el nombre de todos los que no son escuchados y los que no pueden difundir su música y los que no los dejan meterse a la SSB porque tienen que tener no sé cuántos papeles casi que para sacar la bici para Estados Unidos pero entonces lo digo en nombre de toda esa gente que realmente no ha podido ser escuchada porque la industria no quiere diversidad y no quiere cantidad quiere pocos y los quiere eternos y eso y los quiere desechables y todo manejado y todo manejado o sea pregunta Lila Downs mira que lindo era todo lo que hacía Lila Downs y cuando firmó con Sony escuchamos a una Lila Downs cantando las canciones que podía cantar Ana Gabriela o Yuri y la pusieron a ella en ese papel para que cogiera otro público y Lila Downs era una compañera de izquierda que cantaba música por la defensa del campo y los campesinos pero con una voz privilegiada y de pronto terminó cantando canciones de Marco Antonio insolidas buen plan todo con respeto todo con respeto pero solamente observemos por qué ocurren esas transiciones justo cuando la industria se mete justo observar bueno te callas te callas rápidamente te callas te deja donde ellos quieran dejarte perdón nos quedan cinco minutos seis minutos tengo un sinfín de preguntas lamento no haber alcanzado a hacerlas todas de verdad ha sido una tremenda conversa Moyeney solo en corto ¿qué pasa con tu rol de actriz en la película 37 kilómetros? wow oye eso estuviste leyendo oye es que me recibí una invitación que siempre la verdad nunca lo pensé pero cuando recibí la invitación siempre dije o sea pensé que wow siempre quise ser actriz pero por primera vez voy a poder actuar en una película en un papel muy bonito es una película de cine mexicano también bueno comercial por supuesto es una película que se va a ver en cine una película pues de cine de cine mexicano y se llama 37 kilómetros me han invitado a participar nunca he actuado ellos quieren que sea una cantante básicamente voy a representar un papel similar a quien soy pero no nada que ver conmigo pero soy una cantante no puedo contar mucho no quiero hacer spoiler pero estoy muy contenta porque pues me faltaba solo eso voy a aprovechar de cantar también le pregunté al director si podía cantar dentro de la película improvisar en una parte de una escena específica mejor claro voy a hacer lo que tú quieras entonces estoy contenta de eso y creo que pues el mensaje ahí va en que uno tiene que que saber tener la paciencia para que las cosas perfectas para ti lleguen en el momento perfecto porque se me han presentado muchas oportunidades muchas grandes oportunidades pero no son las perfectas para mí yo no quiero ser parte este es el momento entonces este es el momento de ser actriz y ahorita es como ya ya me encanta lo que voy a hacer te sientes capaz claro perfecto me encanta lo que voy a hacer perdón quiero hacer una pausa antes que se acaben porque sé que están con tiempo bueno estuve viendo un poquito lo de Festival Utopía y me pareció por eso decidí participar porque yo no participo de cualquier entrevista ni de cualquier cosa me gusta vibrar con el propósito del trabajo más profundo que se está haciendo a través de lo que se está haciendo entonces vi como que la forma de cooperación y también el trasfondo social que quiere pues incluir a que la gente se inspire a la colectivización del trabajo y que juntos podemos co-crear y generar cosas muy interesantes y muy enriquecedoras a nivel espiritual emocional anímico y es muy terapéutico a nivel colectivo como sistémico o sea entonces quiero hacer como llegar mis felicitaciones y que sigan adelante con sus proyectos ojalá me toque un día estar en Chile para acompañarlo y sigan adelante también la gente que está mirando en sus casas en sus barrios con sus colectividades con mirarse saludarse con el vecino en serio agradezcamos que estamos vivos y disfrutemos esta vida como haciendo de cada detalle algo hermoso y constructivo y sobre todo bello para nuestros corazones y para nuestra gente oye Moyeney nos quedan unos minutitos hay un proyecto que estuve mirando tuyo que se llama Cantoras del Mundo que me pareció pero así mágico maravilloso cuéntanos un poquito de eso también para que podamos seguir lo que estás haciendo y seguir lo que se está creando gracias gracias Cantoras del Mundo es un proyecto exactamente colaborativo mundial es un tejido sin ninguna o sea todos pueden ser parte hombres y mujeres es la co-creación de una plataforma mundial donde las virtudes y las virtudes creativas y los saberes de las mujeres cantoras del mundo pueden crear un mapa donde todos estos servicios estén a la disposición de una persona por ejemplo yo quiero viajar a España y quiero encontrarme con puras no sé conciertos reuniones artesanas chamanas cantoras círculos de sanación lo que sea de mujer y de sagrado pues entonces hago clic en esta página y me voy al mapa de España y puedo ver en qué ciudad están qué chicas qué mujeres haciendo qué servicio terapéutico y sus correos entonces esta es una red mundial de virtudes y saberes para conectarnos en todo el mundo porque no sabe el movimiento femenino porque se habla del feminismo pero no se habla del feminismo aquí se hacen ceremonias en México que convocan mujeres de todo el planeta de 800 mujeres imagínate rezos círculos y rituales de cientos y cientos y cientos de mujeres estuve en Perú también en un ritual que duró una semana completa donde habíamos ochocientos y pico mujeres o setecientos y pico abajo de la cordillera rezando haciendo ritual entonces hay una red mundial de mujeres medicinas que estamos ya regadas floreciendo así por todas partes y para mí ese grupo de mujeres es muy importante que estemos localizables unidas en red y sobre todo que podamos inspirar y fortalecer a otras mujeres que están empezando a dedicarse por ejemplo a la medicina alternativa la terapia la medicina natural a la música al arte a la investigación a todos estos rubros como antiguos es necesario conocernos y además son puro son puro oficio ancestrales la música la herbolaria la medicina natural antigua el círculo de mujeres la terapia todos estos son saberes ancestrales pero que ahora están tomando un peso muy importante y creo que que mientras más mujeres medicinas fortalecidas haya en el mundo vamos a tener un mundo muchísimo más potente más fuerte porque no solamente estamos rezando estamos luchando estamos actuando estamos atendiendo partos estamos haciendo herbolarias estamos componiendo canciones canalizadas estamos escribiendo libros ya está ahí está ahí y todas las personas del mundo están ahí entonces cantoras del mundo es un proyecto que quiere visibilizar unificar y hacer un mapa mundial es como una red social por así decirlo pero tiene que ver más con difundir por ejemplo que estoy investigando acerca de todos los tintes naturales de América entonces en cantoras del mundo punto com tú puedes entrar a todos los textiles de color orgánico de América desde Canadá desde Alaska hasta Tierra del Fuego entonces vamos a hacer todo un catástrofe mundial porque además ya tenemos perdón miles y miles y miles de mujeres que quieren ser parte del proyecto entonces oye Moyeney bueno cuenta con la red de Utopía para hacer esa gestión y ese desarrollo desde Santiago de Chile desde Chile te podemos apoyar y apañar en eso y nada te dejo el último minuto para que te despidas de los amigos y las amigas que están para hacer el cierre de esta tremenda conversación gracias muchas gracias a toda la gente que está viendo los invito a mirar www.moyeney.com al ratito se lo escribo aquí en el videito ahí está todos mis videoclips todas mis canciones en SoundCloud que también pueden escucharlas mi música está para comprarse en iTunes.com busquen Moyeney no estoy en Spotify porque no estoy de acuerdo con la política de repartición económica que tienen lo tengo que decir no estoy en Spotify por eso no porque no quiera quiero pero no me gusta como pagan y bueno pueden encontrar todo mi trabajo soy chilena soy madre soy mujer y sobre todo soy una humana agradecida de esta vida sigamos adelante con nuestros sueños porque pues eso hemos venido a cumplir sueños aprender a ser felices a llorar a sufrir pero finalmente a vivir Chau to May Moyeney muchas gracias súper agradecido saludos desde el Festival Utopía nos vemos muchas gracias bendiciones hermanos ajo muchas gracias chao como corto pongo el yo te cierro yo lo hago chao oye chicos tremendo la entrevista con Moyeney Valdés súper agradecido nos quedan un minutito de tiempo creo para cerrar esto este es el programa Coronavivo número 47 yo estoy haciendo este proyecto en arroba Emilio el Mago ahí también para que sigan la red el lunes estamos con el mismo Tuga y así con una cantidad de entrevistados durante la semana y así